Música Sí, se han visto volquetas en canteras que sacan recebo y arena para la construcción y eso sí es lo que está perjudicando el parque porque se está socavando la base de la montaña Que va a acabar la naturaleza y con el tiempo no vamos a tener ni cómo respirar, la contaminación A veces uno por la mañana se levanta y hacia el centro se ve la nube Y a largo plazo o a mediano plazo puede perjudicar lo que es todo el parque como tal Lo otro, la quebrada de la nutria, esa es la más afectada con tanta contaminación, con tanta cosa que bota Al alcalde o al secretario de ambiente hacer una intervención Deberían de cerrarlas, respetar ya que hay algo, porque nos queda algo de naturaleza para que los hijos de mis hijos la disfruten Música